El camino al diálogo es el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ir a transformar a nuestra ciudad. Con consenso, escuchando todas las ideas, con propuestas, no solamente nuestras, sino que propuestas de los vecinos, con las propuestas de los sectores más vulnerables de la ciudad. A mí me parece que José María tiene muchísimas posibilidades de ser el próximo intendente. Es un hombre, lo dije varias veces, formado, que se preocupó por las cosas que le fueron encomendadas, hacerlas bien, desde los ámbitos que le tocó en la municipalidad en estos últimos ocho años de trabajo. Es un hombre trabajador que camina los barrios, se lo ve por todos lados. Lo que siento es que tiene cada día más aceptación por parte de la gente. Acá en los vecinos del barrio hermoso, me estaban diciendo eso recién, de que siga trabajando por los barrios posadeños, resolviendo las cosas que tiene que resolver y atendiendo a las necesidades de la gente más necesitada, por sobre todas las cosas en la ciudad de Posada. Hace ocho años que acompaño a este hermoso equipo de trabajo y que me fue abriendo justamente este camino, digamos, para que hoy pueda estar acá, para que Carlos Rovira, para Orlando, para que Mauri me den la posibilidad. Así como hace cuatro años hicimos historia, este año seguramente vamos a volver a hacer historia eligiendo al intendente más joven de la ciudad de Posada. Así que muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.